Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrilla mamá. Yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me escuchen en el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde o jardín, y yo para que no me apague el sol. Canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe versos de amor Canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por el que me quiere escuchar Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus portes y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han atacado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus portes y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Feels, es, es, es y demás Even nos vemos en la próxima Y выш��as otro Un ca app��ante Un cajón Un cajón C higher Un cajón Un cajón Dos Preguntar Tu Gracias por ver el video